¿Su nombre y cargo? Nancy Ortiz, delegada estatal de los programas sociales del gobierno de México, aquí en el estado de Guajajara. Bueno, delegada, ¿cuál es el objetivo de venir a Piontepa Nacional? Venimos a acompañar a nuestro compañero Gonzalo y a la estructura de bienestar a la entrega de tarjetas de nuevas incorporaciones del mes de septiembre y octubre, que estamos entregando en todo el estado, a nivel estatal van a ser 43 mil, porque también estamos atendiendo la mesa donde atendíamos cada bimestre en mesas de pago, también se está ya bancarizando, y las nuevas incorporaciones que son 723 aquí en Piontepa Nacional. ¿Estas de Piontepa Nacional abarcan solo Piontepa o la región? Nosotros decimos Piontepa Nacional porque así está clasificada la región, pero atendemos 28 municipios y ahorita están de diferentes municipios. ¿Ya vienen con dinero o cómo es el proceso? No, ahorita se hace la entrega de la tarjeta, mis compañeros capturan, y en el mes que es el operativo, febrero, marzo, abril, estarán ya depositándoles a la tarjeta. Ahorita no tiene recursos, hasta que ya llegue el operativo que va a ser el bimestre, que es en marzo. ¿A dónde van a ir las personas? A las sucursales del Banco Bienestar, que ya tenemos aquí 8 sucursales del Banco Bienestar en la región. ¿El de Piontepa funciona todavía? Todavía no funciona. Esperemos en estos días que aquí al bimestre podamos ya tener más sucursales del Banco Bienestar. ¿Cuáles serían las 8 sucursales que ya están activas? Las 8 sucursales del Banco Bienestar estamos en Piontepa de Don Luis, San Juan Cacauotepec, San Juan Colorado, San Pedro Amusgos, San Pedro Jicayán, Santa Catarina Mechoacán, Santa María Zacatepec y Santiago Jamiltepec. ¿Las personas entonces van a ir a esas sucursales? A esas sucursales, pero como todavía tenemos de aquí a marzo, esperemos que ya esté la sucursal de Piontepa, ya estarían viendo a Piontepa. ¿Cuándo estaría la de Piontepa? ¿A qué se debe? No tenemos fecha porque vamos abriéndola según las situaciones que ya cuente la sucursal, si ya tiene el cajero, si ya está el internet, se va abriendo la sucursal. Tenemos 88 en el estado. ¿Otros apoyos que vayan a dar aquí en la región? Vamos a atender, van a convocar los compañeros para el tema de la bancarización del programa de producción para el bienestar, que son más de 234 mil beneficiarios y también la convocatoria de la entrega de fertilizantes. Estaremos, si ustedes nos los permiten, informándoles las fechas. ¿Becas para los estudiantes? Tenemos el operativo de entrega de becas, de las tarjetas también, en las que están haciendo las sucursales de los bancos. ¿Algo más que yo quiera agregar? No, pues decirles que muchas gracias por la confianza que le han dado a este gobierno. Agradecerles todo el apoyo que han recibido los compañeros aquí en la región. Y pues que viva la Cuarta Transformación de México. ¿Su nombre y cargo? Nancy Ortiz, delegada estatal.